Caminando, caminando Bueno, con mucha alegría le damos una cálida bienvenida de parte de la Asociación para la Promoción de la Pedagogía Valdor en Costa Rica y de parte de Catú, Jardín de Infancia y Primaria Valdor. Matilda, Maya, Nina y Carlos compartieron sus primeros y amorosos pasos en el Jardín de Infancia. A partir de ahora iniciarán una nueva aventura, la primaria. Me gustaría presentarles a nuestra querida maestra, quien será la guía de este proceso y de la guía de estos niños, la maestra Carol Ramírez. Durante la primaria aprenderemos muchas cosas. Aprender a aprender, hacer haciendo y a sembrar las bases de un pensar integral, amplio y profundo. Pero principalmente hacer un grupo, hacer una comunidad. Ahora quiero invitar a los niños del primer grado a venir con la maestra. Vamos caminando, 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 vamos caminando hacia el sol. A mí me gusta cantar, a mí me gusta caminar, a mí me gusta cantar, porque el camino lo vas haciendo, lo vas haciendo al caminar. Caminando, 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 vamos caminando hacia el sol. Gracias.